Es sabroso y caliente, como una empanada del humor, mi amigo Sergio Freire. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, guatón, gracias, Pactite. Hoy les voy a hablar del aburrimiento. Por ejemplo, estoy seguro que el que inventó las posiciones sexuales es alguien que se aburrió de tener sexo. Ya vamos a tener sexo de nuevo, que fome, arriba, abajo, arriba, abajo, que fome. ¿Y si lo hacemos parado? ¿Muy loco? Si me pasa una pierna por acá y una mano por allá. ¿Y se da igual que un helicóptero? ¿Muy loco, muy loco? Oye, cachavo, cuando tú decís algo fome, por ejemplo, y tus amigos te dicen, cri cri, cri cri. ¿De cuándo los grillos deciden lo que es divertido y lo que es fome? ¿De cuándo pasa eso? Creo que ahora en la nueva temporada de talento chileno, de jurado va a haber un grillo también. Por ejemplo, cuando nos aburrimos de ver tele y creemos que cambiando la posición la tele se va a poner más entretenida. Vamos, ¿sí? ¿O han cachado, por ejemplo, cuando Chilevisión termina sus transmisiones, han fijado tipo 3 de la mañana, que tiran la programación de lado? ¿De cachavo? Súper inteligente, porque cachan que a esa hora están todos viéndotele así. Por ejemplo, lo más divertido de Chile puede ser Fantasilandia, ¿eh, cachavo? Fantasilandia, lo más divertido, y todos van a pasarlo bien a Fantasilandia. Pero para los que van, porque los que trabajan ahí no son la diversión total. Porque uno está, sí, ahora me voy a subir acá. Y está así, junta las piernas, los brazos adentro. Ya, se fue. Y la gente, uuuh, uuuh. Y yo, uuuh. El del tagadá, por ejemplo. Todos están en el tagadá así, uuuh. Y hay uno así. O cuando tú soy niño, por ejemplo, cuando soy cabrón chico, y le decía a tu mamá. Mamá, estoy aburrido. Estoy aburrido. Le achacalla ese problema a ella. Solucioname eso, mamá. Estoy aburrido. Y tu mamá te dice. Hace tu pieza. Pero eso no. El que me carga, el que nunca se aburre. ¿Has escuchado? Que hay un guón que nunca se aburre. Estudiar. Uuuh, voy a aprender más. Sí, me encanta estudiar. Vamos a la iglesia. Sí, alabar a Cristo. Sí, uuuh. Es como un Flander. Por ejemplo, hay cachado que uno también, cuando uno está muy aburrido, se pueden hacer preguntas, hueonas, de puro aburrido. Preguntas que son como así. Oye, ¿y la tele que te compraste? ¿Todo bien así? Se ven todos los canales, así va, la tele. Y ahí tiene volumen alto y bajo, así. Güey, es diferente a la radio, ¿cierto? En la tele o así. En la tele, en la tele, en la tele. Hueones de mierda, no pregunten, güey. Otra cosa, como por ejemplo, el Gran Santiago. ¿Han jugado al Gran Santiago? Sí. Fome, ¿me cachado? ¿Nadie termina de jugar al Gran Santiago? Todos se paran antes. ¿Por qué? Fome, ¿quién quiere jugar a ir al banco? A nadie le gusta eso. No, pues nadie. Yo conozco una persona que llegó al final. Y me pregunté, ¿qué pasa al final del Gran Santiago? Yo gané una vez el Gran Santiago. Y la plata se convierte en real. Así. No, güey. Y cuando están jugando y cachan que la gente se empieza a parar, a aburrir. Y el banco regala plata. Ya quédate, el banco te pasa 30 mil más para que te quedes. Y el juego sigue. Y cuando tú cachas que perdiste, empezás a llevar. Hoy tenía harto edificio. ¡Ah, se cayeron! ¡Ah! 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 Pero hay un fome. Hay un fome que es el clásico aburrido. El que siempre está conectado en Facebook. ¿Hay cachado? Que toda la hora que te conectí, siempre está ese mismo güeyón conectado. Que es como que trabaja ahí el nochero de Facebook. El que se conecta, lo tiene que recibir. Se conecta alguien. ¡Hola! Aquí estoy, aquí estoy. Cuando no está, tú te decís, oye, ¿no está el güeyón que siempre está conectado? ¿Qué le pasó? ¿Se murió? Le vaya a revisar y que esté todo bien. De hecho, nunca cometan el error de responder el saludo. Y viene, te pone, hola. Y tú así, ya somos los dos unidos a las 5 de la mañana. ¡Hola! Y al tiro te pregunta, oye, la tele que te compraste, ¿estó bien? Buenas noches. ¡Gracias!